No, yo le vendía al gobernador, le vendía al alcalde de allá. Entonces, ¿a dónde están todos esos cuartos? Bueno, pues, se fueron. Tú no tienes familia, pero tú no tienes familia que te apoyan. Ahora sí. Te lo quitó la vieja que vivió con ti. No, no digas eso porque los hijos míos creen eso. Señoras y señores, el perseguidor. Señor, estamos en la casa de un humorista de Telemicro de todos los tiempos. Uno de los mejores cómicos de Nightclub. Tremble disco, Blondie disco. Pa' Puerto Rico acabó. Ballet show, lo dinámico. El mejor humorista de Cabaret. Jonathan, el cantante de la mil voces. No tienes que decirlo. Lo moco en tu mirada. ¡Uepa, aquí! Hay otro hombre en tu vida. Estás enamorado. ¡Aquí, aquí! De repente has cambiado. Tu mundo es colorido. Jonathan, aquí, aquí. ¡Para, para, para! Da esto. ¡Ay, Jonathan! ¡Felipeña! Digo, el perseguidor. Atacando. Atacando. ¿Qué es Jonathan? ¿Y ese dan palabra? Ese es mi mascota. Ese es diamante. Mi bailarín. ¿Tú quieres el que baila? ¿El? ¿El baila? ¿Cómo lo baila? ¿El viene? ¡Viene! ¡Ah, ah, ah! ¡Pá, caracatiquita! ¡Pá, caracatiquita! ¡Pá, paracatiquita! ¡Pá, caracatiquita! ¡Pá, caracatiquita! ¡Tú lo quieres bailarín! ¡Pá, caracatiquita! ¡Pá, caracatiquita! ¡Ese es bailarín! ¿Yonatan? ¿Qué es lo que te pasa, tío? Jonathan, no. Yo soy, ahora soy... El Rafael de la bachata. Sí, pero ya, ya tú no eres Rafael. Ahora ya no, tú sabes quién hacía, quién hacía el mejor Rafael de... Tú no haces bien, pero tú sabes cuál es el mejor Rafael de la capital. ¿Cuál? Bob y Rafael. ¿Bob y quién? Él lo hacía. Porque Bob y Rafael, la gente no sabe qué es Bob y Rafael, porque él hacía... ¡Abra! Ya me lo dan. Entonces... Ah, no vas a criticar tu canal de origen. No, no, también, no. Ahí yo nací como artista también y me dio mi oportunidad. Y ahí moriste. Sí. No, yo nací... Mira, Bob y Rafael lo hace muy bien. Se lo hacía, porque Bob y está malito. No, también un saludo a Bob y que está, verdad, medio enfermo, pero... Sí. Todos vamos uno adelante y el otro atrás. Es una realidad. Jonathan, tú comenzaste... ¿Cuántas voces? Bueno, en el mil... mil novecientos setenta y dos. ¿Setenta y dos? Treinta y dos, y yo comencé el área artística ya semiprofesional. ¿En qué? Bailé con Cassandra. ¿Cuántos años tú tienes en el setenta y dos? Bueno, yo soy malo en matemáticas. Yo tengo sesenta y cinco ahora. Es verdad. Yo le tengo... Tú estás jovencito. ¿Verdad? Gracias. Gracias, gracias. Y tú, tú trabajaste en el club. Mucho. En todos. En la capital. Tú sabes que yo era el papá upa del que daba a los shows. En la San Vicente entera. En la Venezuela. En Topacio. En Topacio. Candy Disco. Las Vegas. Las Vegas. Me encontré con el dueño de un blog de disco que era todo rapido. Ah, sí. ¿Blog de disco? Sí. ¿Blog de disco? También lo he presentado a mí. Tú llegaste a conocer a Rafi Ley. ¿Pero Rafi Ley? ¿Dónde está Rafi Ley? ¿Dónde está Rafi Ley? Si tú eres amigo mío y tú conoces mi mujer y desde que yo me dejo de ella. Entonces tú te metes. ¿Cuánto cobraba Jonathan en aquel tiempo que andaba con el balet show dinámico de...? 150 pesos. ¿Cuánto? 150 pesos. Y que estaban los pantros. Sí, y los pantros. Que estaban los muñecos de pila. Estaban también los caballeros de la risa. ¿Cuál sobre eso? La cual tú participabas. No, yo no recuerdo. Tú era el dueño de la risa, el caballero de la risa. Yo, Rafi Pérez. ¿Sabes quién estaba? Rafi Férez. Ese, 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 ese es un tóxico. ¿Sabes quién tóxico no lo estaba? Rafi Férez. Sí. ¿Tú sabes quién estaba? Los caballeros de la risa. Santiago Matías. Santiago Matías. El papá. Sí, la inteligencia. Él tocaba guitarra, los caballeros de la risa. Yo te de iban, yo le daba, no el break, sino le daba su, sus oportunidades, como COVID. Quitaba a alguien que no estaba, porque usted era un amigo. Tú me mirabas, señorita. Pero tú eras como el bonitillo, que teníamos una pila de mujeres que te mantenían. No me mantenían, pero sí, quizás hacíamos entre los dos las cosas, como ahora. ¿Tú eras hermano de Niño Rivera? Claro que sí. ¿Hermano, hermano? De padre. ¿De padre? Sí. De padre. Saludo para mi pana, Niño Rivera. ¿Te va a ver? Sí, cree que me va a ver. Y su mujer, su distinguida esposa. Niñi Rivera. Su distinguida... No, no, espérate. Su bella esposa, Nani. Esa es una verdadera pareja. No, y que Niño es el papá del paño de lágrimas. Todos los cómicos que van allá, porque Niño siempre lo ubica. Lo ubica. Niño le busca a Choba. Lo primero vendedor de la Cundinilla en Nueva York me lo dio Niño Rivera. Ah, bueno. Eso es bueno. No es bueno que tú lo digas, pero es bueno que tú le rescate a las personas que dicen que no. Que Niño nos lo ha ayudado, ayudándolos, que son impróquitas. Impróquitas. Son unos impróquitas. Impróquitas. Aprende a hablar. Impróquitas. Repite conmigo. Impróquitas. Ah, impróquitas. Claro. Entonces, un saludo para Niño y un abrazo confiar para... Jonathan. Después de... Jonathan, cantante de las mil bolsias, andando con todos los cabareos, a Muñecos de Pila, a los patros. Fibidisco. Ya, sí, San Pedro Macorril. Ahí me acabo bien. Sí, Fibidisco. ¿Cabando 100 Turulú? 414. 414. ¿Cómo llamaba el Niño 414? 714. 714. ¿Cómo llamaba? Juntino de los Santos. Juntino de los Santos. Juntino de los Santos. Señores, Félpeña han dado más que la... Te caí. Que el dólar. Te caí después de... Del cantante de las mil bolsias. Lo primero es que Santo Domingo Este tendrá un gerente. Con Luis Alberto tendrá un nuevo renacer. Luis Alberto, llegó la hora. Luis Alberto, llegó la hora. Tú seré el alcalde de toda esta zona. Tú seré el alcalde de toda esta zona. Luis Alberto. No, lo que pasa es que yo cuando voy a... Arratrándola. Agosto. Dije a ser padre ejemplar. A querer que mi familia no pase trabajo. No te pones fuego. ¿Vos estás poniendo cosas que más aquí? No, no. Son ricos espaguetis que están cocinando. Ah, ricos espaguetis. Sí, yo no me he retirado. Simplemente me he quitado un poco. Porque retirarte es tú no hacer más. Claro. Y el calento que Dios te va a hacer balonar y se lo quita. Y lo digo donde quiera. ¿Tú trabajas en la Océndole a las 12 en Telemicro? Por el que usas doctor el jefe de él. No, 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 yo sé. ¿Cuánto tiempo tú durante el trabajo de ella? Tres años, cuatro casi. Jonathan, yo ahora me recuerdo. Cuatro años. Yo no me he olvidado una vez que yo tenía un amigo cónsul americano. Ah, sí. Y entonces él fue a un cumpleaños de Berenice, que era mi esposa mía. Y entonces yo le dije a él, él me llegó y dijo, venga, vamos a dejar en esta mesa. Y lo puse junto conmigo. De ahí tú saliste con una visa. Una visa. De diez años. Y el tiempo te dijo, yo te aviso. De diez años. Bueno, yo no sé, pero de todo Dios hace su mundo. Yo hice eso de diez años. ¿Por qué te votaron en Telemicro? No, a mí no me votaron. ¿Y cómo tú saliste? No, que yo dejaron de pagarte y tú dejaste de ir. No, tampoco. No, no puedo decir eso. No pagaba muy bien. En ese tiempo ganábamos bien, tú lo sabes. Ganábamos bien. Ganábamos bien. Párate el tiempo. Era yo el niño el programa, pero no te pagábamos. No, lo que pasó fue que como yo tuve que irme a Boston porque le salió. ¿Talguien? Y esto, yo, lo que hice fue que Bolivita me dijo a mí, este se va a quedar para allá. Yo le dije que iba para Nueva York. Y yo, no, ¿y tú qué me voy a quedar? ¿Por qué tú no hiciste residencia cuando fuiste a Nueva York? ¿Qué pasó contigo en Puerto Rico? Yo una vez estaba en el restaurante Latin Star de mi amigo José, José Suriel, mi socio. Y me viste muy bien. José Suriel. No me viste más. Y me dijeron, me llamaste, Félix, ¿tú estás aquí? Digo, sí. Mira, estos perros van a tumbar. Van a tumbar la cámara. Y me viste muy bien esa vez. ¿Eh? Me viste muy bien. No, yo no hace nada. Sí, pero que la perrita. Esa perrita. Esa perrita de la vida. Yo la estoy en por el Qatar con un Jotting Beaver. ¿Qué? Con un Jotting Beaver que hay en la placer. Y no porque con un Mark Anthony. Y entonces, para vender los perritos de esa perrita. Tráeme la perrita, Eyandere. Para vender los perritos de esa perrita. No, me encanta con un Mark Anthony. No con un Jotting Beaver. Con un Mark Anthony. No, está muy viejo él. Mira, hay un Jotting Beaver bien caro. Sí. Vamos, vamos, va. De Macosta. De Macosta a Macosta. Que está en, en, está, él está ahí en la placeta. Y el, pero un perro. No, una vaina, ¿no? Un perro. Me pone un videíto de él. Y entonces, él le va a poner un videíto. Ah, ok. Y óyeme, la mezcla de ese perrito con esta perrita. Cuenta 50 mil pesos. ¿Cuánto? 50 mil. Ya más, debete pa' allí, por favor. Entonces, una cosa. Si ese miro al alta. No, miro al alta no. Me preña. No, permito. Me preña tu perrita. Este es un perrito mariposa. Un chihuahua mariposa. Que la gente lo vea. Míralo ahí. Qué lindo es. Ahí es morenito. Si ese miro al alta, me preña tu perrita. Me daña la raza. Tú eres racista. Ay, mira, va ahí, viste. Y ella va. Y no, y burla un pleito. Jonathan, ¿qué hiciste en Puerto Rico? Muchísimas cosas que aquí no se sabe. ¿Cómo cuál es? Pintaba. A ver, Robert, él es pintor aquí. Él no es una galería. ¿Cómo regalé? Pintar es cualquiera cosa, pero yo tengo una galería. Pero una galería. Una galería. Donde tú vas a comprar un cuadro que tiene calidad. Allí yo le vendí al Kanye. Le vendí un cuadro muy bien vendido. Espera, espera, espera. Uno que es la casa de doña Carmen, que tiene un San Miguel Alcán. Es un instituto. Yo, 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 yo. ¿Es ese San Miguel Alcán del instituto? Y también le pinté a... Don Omar Compró en la... En la fella que hacen en Puerto Rico, que se llama... O sea, tú le vendiste el cuadro... ¿A cuál es Rey de Torero Focoso? ¿A cuál es Rápido? Al Camerick. A Divino. ¿A Divino? ¿Quién es? A esta muchacha Divino. Eso es vos como lo más pecado. También a esta muchacha que... Nadie te atancha. No. A Damari López. 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 A Miami. Y tú subiste. ¿Y a Don Omar? Y a Don Omar compró en una tienda que yo tenía, en una... Estás como tú te miraste descascarando. No, yo te descascarado. Aquí en Santiago. El Tira del Diablo. Pero tú no con qué feeling yo tengo. Mirar, 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 a los 65 años. Echa pa'll Disneyland. Echa pa's 가장. ¿Cuántos años tú tienes, Fer? 70. Ahora dijiste la verdad. Es menos para discutir contigo. yo sé que si yo digo los años que tengo tú vas a decir que no yo digo que tengo 70 cuando yo te conocí tú eras muchacho tú eras un viejo y un niño tú me llevas como 4 años yo no lo niego yo tengo 65 años yo lo llevo a 60 para las mujeres oye pero que pasa hay unos cuantos años que no he tenido sentido en mi vida y eso yo no lo menciono entonces yo no saqué de mi vida eso es un consejo para la gente ¿cuántos años tú tienes? no, yo tengo como 40 y pico ¿sabes por qué? no, no, porque yo viví con una tipa que me trató muy mal esos años yo no lo decanifique un consejo para la gente si usted no importa la edad que usted tenga ni como usted pero siempre el cuerpo tiene que sentirse por dentro joven siempre a la vanguardia no se lleve de nadie los años que yo bendique al bono esos años yo no lo viví no, yo no lo viví no, no, no lo disfruto no lo diga en el aire oye como usted dijo que es esposa mía ahora oye, es tan mejor que cuando estaba en otro sitio aquí es verdad ¿quién? mi esposa ¿qué está mejor por qué? yo estoy mejor aquí que cuando estaba en el cuadro de fumar no tenía control no tenía nada esa mujer te tiene tonto a ti no importa el hombre mal así hablaba el hombre mal ¿cómo tú vas a decir que está mejor que cuando tú? pues claro que sí primero tengo la vida que Dios me da ¿la vida la tenemos todos? no ¿estamos muertos? no, espérate tú estás aquí ahora y yo también pero a un segundo ahorita ahí ¡ay! ok, ¿cuánto tú ganabas? producto de esos cuadros que tú le vendiste a Don Romal al Cángel ¿cuánto te pago al Cángel por el cuadro? 2.500 dólares en ese tiempo eso no es lo dividimos el que me llevó el cuadro de San Miguel el otro sí, también el Quijote que tiene ahí atrás de su casa oye el que me llevó el cuadro repartito que es otra cosa la que tienes que aprender en la vida para caminar y para que la gente te dé una secuencia y te acepte en un sentido el que me llevó el cuadro ganó el que lo llevó montado en el sitio ganó el que me le puso el marco ganó ¿cómo tú terminaste como el Títico Carrión que era un viajón no, que yo no te pago 47 millones de dólares ¿sabes? tú vives en Santiago sin ninguno también yo no tengo tampoco muy feliz pero tú vendiste al cuadro alcalde yo no le vendí ni un portalista a nadie no, yo le vendía al gobernador le vendía al alcalde de allá ¿entonces a dónde estás tú esos cuartos? bueno, pues se fueron tú no tienes familia tú no tienes familia que te apoyan ahora sí te lo quitó la vieja que vio contigo no, no digas eso porque los hijos míos creen eso ¿el qué? que yo le estoy dando dinero de lo que ellos me mandaban antes ya no me mandan nada ¿y por qué? no, porque se no, porque tú estás por tanta mal mujer no, no nunca tú lo sabes vamos a llamar hijo mío tú sabes cómo soy yo vamos a llamar hijo mío para que tú veas pero tú sabes cómo soy yo entonces, ¿por qué no te matan? no, por sinvergüenza que tú vamos a llamar a tus hijos ahora mismo para darle un coche mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Sabiñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube se lo digo yo Jonás Sabiñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York yo Jonás Sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde Power 13 la más dura de New York le invito a que persiga a el perseguidor Félix Peña la tata por YouTube te lo digo yo Jonás Sabiñón tu animalito en cabina de aquí desde Power 13 la más dura de New York nuestro sueño de un mejor Santo Domingo Este nace del más sublime y genuino sentimiento de superación de nuestra gente gente que anhela el avance de la ciudad en la cual nació o en la que ha desarrollado su vida y la de su familia pero a esta gente le faltaba algo mi compromiso social y liderazgo que no es más que la causa misma de nuestros municipios una causa libre de colores y egos ven y acompáñanos esta es la causa de todos juntos podremos soñar y trabajar por nuestros objetivos y metas ven intégrate a la causa de la esperanza y la dignidad la causa de rescate de Santo Domingo Este Luis Alberto un gerente pa' que resuelva venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant un lugar distinguido con un ambiente exquisito Nelly Latin Restaurant situado en el 400 Main Street Poquís teléfono 845-486-5166 Nelly Latin Restaurant Nelly Latin Restaurant Estamos aquí en el restaurante Don Julio un ambiente distinguido para personas distinguidas si usted viene a Nueva York y viene a donde 215 Wiccan Avenue Middletown Don Julio Restaurante Don Julio Restaurante 215 Wiccan Avenue en Middletown, New York 10-09-40 por si se lo olvida la dirección la mejor comida que hoy con el mejor sabor aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio este es el VIP del restaurante Don Julio cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio ya usted sabe ya comió amigo ya comió amigo ya comió amigo ya comió su comida ay ya lo que sabe Atención por fin todo barato y fiao en Conas 41 Matres tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown, New York y en la 450 Main Street Poquici, New York 12601 teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260 Conas Fornichurna Matres La ballena de los Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller este tipo de eventos que hoy es el primero como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público compras y contrataciones por la necesidad de primero supervisión fiscalización en destinar en todo lo que implica el sector asegurador en todo su desarrollo y sobre todo algo que se está desarrollando mucho en el país en las diferentes instituciones que es la supervisión basada en Si te duele la cabeza Nebel Pain Si te duele la rodilla Nebel Pain Si te duele la espalda Nebel Pain Si te duele la cadera Nebel Pain Para el dolor y la inflamación Nebel Pain es la solución Nebel Pain Deja que te toque Señores lo logré Terminé mi formación y gracias a Capital Semilla que otorga el programa obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería que hoy se llama Derrut Cafetería Jóvenes no hay excusa para salir adelante porque tenemos un presidente de lujo que piensa en nosotros que éramos los mal llamados niños y que hoy nos reinsertamos a la sociedad como jóvenes del cambio Gracias señor presidente Gracias Tony Peña y gracias a todos los equipos del programa 1424 por motivarnos y ayudarnos para salir adelante Señores esta graduación es resultado de su esfuerzo de su trabajo ustedes como jóvenes vencieron la incredulidad de su entorno muchas ocasiones vencieron quizá la falta de confianza en ustedes mismos antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas que le iba a representar este programa Oportunidad 1424 este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica que había que llevarlo más allá con un abordaje integral como decía este es un programa que cambia vidas de un joven que está en la calle de un hogar carenciado muchas veces de madres adolescentes que no tienen que no tienen oportunidad y que muchas veces es la calle que crían a estos jóvenes y que ningún gobierno de la época dominicana se había ocupado de ustedes nosotros con esta acción preventiva estamos trabajando para que eso nos pase y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida a partir de hoy ustedes verán el mundo diferente serán líderes en su comunidad ya la gente no le va a llamar nini lo va a ver con respeto y van a poder ser un ente social importante en la República Dominicana muchas felicidades y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos de programa Oportunidad 1424